Gerardo Hernández, Ramón Lavañino y Antonio Guerrero, los tres últimos presos cubanos en Estados Unidos del grupo conocido como Los Cinco, volvieron a La Habana tras su injusta detención. Luego de ser liberados, se unieron a sus compañeros René González y Fernando González, puestos en libertad anteriormente tras cumplir sus condenas en la prisión estadounidense. Este grupo fue detenido en septiembre de 1998 en Miami, donde se dedicaban a monitorear a organizaciones terroristas anticubanas. La llegada de Gerardo, Ramón y Antonio fue celebrada en las calles cubanas de forma espontánea, con euforia y expresiones populares de bienvenida. También las más altas autoridades de la isla, de América Latina y del mundo, expresaron su congratulación por la libertad de los cinco héroes. Las felicitaciones fueron acompañadas por el reconocimiento o la intención de restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el reclamo para que cese el bloqueo económico y comercial.